Presenta en el primer tráiler oficial de la película Todas para Uno, con el debut como actriz de la presentadora Jessica Cediel. La película, que ha sido inspirada en la obra Don Juan Tenorio, adaptada a la época y muy propia de la indiosincrasia colombiana, será presentada en las salas de cine el próximo 10 de enero del 2014. Dirigida por Harold Trompetero y protagonizada por Santiago Alarcón y Jessica Cediel, Todas para Uno cuenta la historia de Martín, un playboy moderno cansado de andar con muchas mujeres. Decide hacer un casting para encontrar el amor de su vida. Para lograr su objetivo, Martín toma la estrategia de cambiar de personalidad dependiendo a la mujer que quiere conquistar. En la comedia romántica también participa Norma Nibia, María Dalmaso, María Méndez, María Elena Dorín, Angélica Jaramillo, María Cristina Pimiento y Juliana Robledo. Por lo que el director no duda en promocionarla con el tema Bendito entre las mujeres, pues Alarcón comparte sed con todas ellas. Grabado en un apartamento de Chapinero en la ciudad de Bogotá, la cinta está inspirada en las clásicas comedias románticas americanas, pero con sabor latino y con una temática que tocará por igual a hombres y mujeres.